Este que es el último seminario del semestre, y de hecho es el último seminario en el que la doctora Lucacho y yo vamos a estar como coordinadores. Entonces, para que sepan si de pronto en un futuro el próximo seminario tienen alguna idea de algún seminario, tienen algún visitante o tienen alguien que quisieran recomendar para ser un ponente de nuestra serie de seminarios, pues pueden comunicarlo directamente con Karina Granados o Pati Vélez, que van a ser las nuevas poligrafas desde el próximo semestre. Entonces, hoy vamos a tener como ponente a Sberlana Shishkova. La doctora Shishkova es investigadora de titular, de titular al tiempo completo del Instituto de Tecnología, aquí en la Unión. Ella trabaja, su investigación abalca varios temas, entre ellos genética de plantas, mecanismos moleculares de producción de plantas, genética de bacterias, de veladuras, culturas de células, tejidos vegetales, trabaja con biología molecular en general, métodos de DNA recombinante, visibilidad vegetal, y tiene muchos campos su investigación. Y bueno, antes de darle la palabra, quisiera hacer mención breve sobre un poco su historia académica, sus estudios. Ella estudió la licenciatura en biología y el doctorado en Rusia, ella pues es de Rusia originalmente, y ella trabaja, bueno, estudió con la licenciatura en biología en genética, la facultad de biología de la Universidad Central de Leningrado, que bueno, ahora es San Petersburgo, y su doctorado también lo hizo en esa misma universidad. Luego de esto, trabajó como técnica académica, es profesora e investigadora allí mismo, y posteriormente vino a hacer un postdoctorado aquí a la UNAM, al Centro de Investigaciones de Fijación de Nitrógeno, en el Programa de Biología Molecular de Plantas. Y posterior a esta instancia postdoctoral, se vinculó a la UNAM como investigadora asociada, de tiempo completo, en el Departamento de Biología Molecular de Plantas del Instituto de Biología, de Departamento de Biotecnología de la UNAM, en Puerto Navaca, donde actualmente se desemprende, como mencionaba antes, como investigadora titular de tiempo completo. Bueno, desde la ANA ha trabajado, pues además de su investigación, trabaja en la formación de recursos humanos, ha dado numerosos cursos, dirige tesis, pues ha dirigido numerosas tesis de licenciatura, de doctorado, cuenta con más de 22 artículos en revistas indizadas, también con esos artículos en revistas bimemórias de congreso, capítulos de libros, libros de texto también, cuenta con un libro de texto, y bueno, numerosas presentaciones en congresos. Y bueno, su investigación ha sido financiada por varias instituciones, tiene proyectos, o ha tenido proyectos con Papi, con, pues acá la UNAM, con CONACIR, diferentes formatos, ciencia básica, cooperación bilateral con Argentina, por ejemplo, y en fin, otros más. Y bueno, pues sin más te hablo, le quiero dar la bienvenida y el agradecimiento a Asberlada por esa tal otra invitación. Yo me. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por presentar, por una presentación, por toda la presentación. Y hoy les voy a platicar un poco de este tipo de crecimiento de la raíz en plantas cartazas, que es crecimiento determinado. Si van a ver casi cualquier libro de texto de plantas o de desarrollo de biología en general, van a ver que raíz crece de manera indeterminada, ¿verdad? Que la mayor parte de raíces, de la mayor parte de plantas, crecen por largos tiempos. Pues aquí en el Instituto de Biología no es necesario recordarles que el desarrollo embrionario de plantas y de animales son bastante diferentes, ¿verdad? El desarrollo embrionario de plantas solamente desarrollan unos, se desarrollan unos poquitos órganos embrionarios, hojas embrionarias, raíz embrionaria, que se va a convertir en la raíz primaria. Y los reservorios de células que se van a dividir frecuentemente y van a dar origen mi estermática del brote a todo el brote y mi estermática de la raíz a toda la raíz. Entonces, esto es lo que vemos generalmente en planta modelo Arabidopsis y esto es lo que no vemos en la planta de Arabidopsis como en muchas otras plantas. En realidad, no voy a hablar hoy de todo esto, aunque es realmente impresionante como las plantas tienen lo que... Lo que vemos es esto, ¿no? Y lo que no vemos es algo... Es un sistema muy, muy, muy desarrollado. Solo voy a hablar casi exclusivamente de la raíz primaria, que es la primera raíz que aparece de otras semillas, ¿no? Entonces, regresando al crecimiento indeterminado de la raíz, que es el tipo de crecimiento común. ¿Por qué la raíz crece? Porque tiene una zona de las células que se dividen frecuentemente, zona mi estermática de Meis en griego que es división, y luego la zona donde las células ya no se dividen, sino se elongan. Entonces, estas dos zonas juntos representan zonas de crecimiento de la raíz. Entonces, raíz crece porque se producen nuevas células y luego se aumentan en una sola dirección. Y ya desplazadas de estas dos zonas, que son los de crecimiento, entran a las zonas de diferenciación, donde adquieren sus características funcionales. Y a esta zona la podemos ver al ojo porque se desarrollan pelos radicales, que son extensiones de células epidérmicas. Entonces, esta es una planta modelo de Arabidopsis, la planta que está más estudiada, ya, de todas las plantas. Y así podemos ver su raíz después de que germina, aparecen raíces laterales, ¿no? Otro detallito que sí sería bien hablado un poco, son de células iniciales o células troncales, que ahora es de moda y a patros, ¿no? Entonces, ¿de dónde aparecen todas estas células? Estas células empiezan o llegan a esta zona a partir de las células troncales. Por división, una célula troncal es una célula que se divide de manera asimétrica. Una de las células se queda como célula troncal y otra entra a dividirse, entonces, formar, tener otro destino, ¿no? Estas células troncales están alrededor de células del centro quiescente, que en las raíces con crecimiento indeterminado siempre existen. Tenemos algunos trabajos en los cactus, no he ido a platicar hoy del centro quiescente en los cactus, pero si a alguien le interesa, podemos leer un poco más adelante sobre esto. Y ahora pasamos al crecimiento determinado de las patasas. Entonces, por primera vez, crecimiento determinado en la raíz primaria de los cactus, describió Joseph Dobrowski, estoy trabajando en su laboratorio hasta ahora, entonces estamos en, digamos, en colaboración mutua y muy bonita con Joseph. Cuando él describió ya hace más de 20 años este tipo de crecimiento, que es lo que viva en tres especies. En los crios fumosos es uno de ellos. Primero, la raíz tiene todas las zonas. El ministerio no está tan tenso que ni siquiera estamos logrando ver. Aquí las células son muy chiquitas, ¿no? Aquí están un poquito más grandes. Alcanzamos a ver qué es zona de mutación. Pasó uno o dos días y vemos que las células radicales están acercándose a la glútea. ¿Qué significa esto? El primero o segundo día, de hecho, después de la germinación. Esto significa que estas células epidérmicas ya están diferenciadas. Entonces, aquí hay una zona chiquita donde las células pueden estar divididas y elongándose, pero esta zona ya está más chiquita, ¿no? Y pasa otro día, otros dos días, y todas las células en la punta de la raíz donde deberían estar el extremo ya están diferenciadas. Y esto lo podemos ver en unas capas petri germinando las semillas y obteniendo las plántulas. Aquí vemos claramente zonas sin pelos, vemos zonas sin pelos, zonas de ionación de pelos que están más largos, y lleva eventualmente a los dos, tres, cuatro días de desarrollo una etapa cuando ya no hay células no diferenciadas en la punta. Todas las células ya están diferenciadas. Entonces, les comenté que Dios describió este tipo de crecimiento de la raíz primaria hace como 20 años. No era el primero en describir tipo de crecimiento determinado en raíces. Ya se habían descrito incluso algunas raíces laterales de maíz que perdían su ministerio y todas las células se diferenciaban. Y el ejemplo más conocido es raíces proteoides por la familia en que se encontraban primera y también ahora las pueden encontrar en algunas otras familias. Y para raíces materiales en cactáceas también ya se sabía un poco de este tipo de crecimiento. Aquí quiero expresar que hasta ahora los cactus es la única familia para la que este tipo de crecimiento está descrito para la raíz primaria. Ok. Y entonces, ya les comenté que en este caso se dio a ser factos con las que empezó a trabajar y a ser factos, la raíz crece como dos o tres días. Aquí todas las plantas ya están sin ministerio, ¿no? Y entonces, en sus primeros trabajos, tomó otra cactácea que es Caldronpa y Cereos Pringle como planta por crecimiento indeterminado de la raíz porque estaba viendo el tipo de crecimiento de raíz y longitud primaria sin éxito de crecimiento como solamente por una semana. Pero, si lo empezó a hacer más tarde, por más tiempo, veo que esta factos también tiene el tipo de crecimiento determinado porque la raíz primaria igual pierde en el extremo y todos los 0 se diferencian. Ok. No solamente la raíz primaria, sino las raíces laterales de estas cactáceas e incluso raíces regeneradas de los callos también tienen este mismo crecimiento. Lo que hemos dicho es que este tipo de crecimiento es un programa de desarrollo bastante estable. Y, entonces, primero se describieron en algunas especies de géneros perecereros, una especie de perecereros y una especie de ferrocartus. Y, bien, estamos viendo que en otras especies también encontramos este mismo tipo de crecimiento. Hicimos esta pregunta, ¿qué tal congú es este tipo de crecimiento en pereceros? Y, como saben, en Cactáceas existen cuatro subfamilias. Aquí voy a empezar a hablar solamente de una de estas subfamilias. Esta es la familia más grande, que es Octoideas. Y, entonces, en esta subfamilia, si vemos, en todas las plantas encontramos crecimiento determinado. En todas las especies tenemos mucho más especies realizadas hasta el momento del día de hoy. Y, los que crecen en son las áridas, en Ceneáridas, las cinco primos, solamente muestran este tipo de crecimiento de la base primaria. De las plantas epígitas de Ipsalideas, solamente encontramos este tipo de crecimiento. Ahora lo estamos analizando más en detalle. Y, yo les voy a enseñar una imagen. Y, en Cereas, parece que hay de uno y de otro tipo de crecimiento. Entonces, ya enseñé algunas fotos de paquicereas. Y, aquí, podemos ver, en los otros seis tribus, en otros cinco, excepto que no sería ahora, que pueden tener, que las plantas pueden tener la raicita muy chiquita a un día con perros, y a diez días no crecen más raíces, solamente crecen el brote, ¿no? En las Cereas, también, como raíz crecen los tres días, y ya no va a crecer el corte. Entonces, son muy importantes, muy interesantes estos ejemplos, ¿no? De los típicos cereos y de paro ya. Podemos ver aquí que la raíz, que es una estructura multicelular, está bastante más corta que los perros, que son estructuras unicelulares, ¿verdad? O en paro ya también que la raíz por sí es muy corta, y los perros están decenas de veces más largas, ¿no? Entonces, estas plantas están tratando de captar lo más posible de agua en el desierto, donde hay poca agua, para almacenarlas hasta la siguiente lluvia. No necesitan tiempo a invertir, a construir raíz, necesitan tiempo para captar lo más agua en el momento que existe este agua. Y ahora les quiero platicar un poco de las Cereas. Cuando publicamos este trabajo, lo pusimos aquí como crecimiento indeterminado. Entonces, ¿por qué lo pusimos como crecimiento indeterminado? Porque vimos que la raíz estaba creciendo y llegaba al fondo de la caja de 12 centímetros, caja cuadrada de 12 centímetros. Esto lo estamos documentando como crecimiento indeterminado. Pero en el mismo año salió un artículo de la gente de Brasil que demostraban para esta misma especie, estaban estudiando más bien como la germinación, y lo que vimos es que no hay raíz primaria. Entonces, realmente, para esta especie, nosotros demostramos crecimiento indeterminado, pero también tiene crecimiento indeterminado en la misma especie. Y muchas veces en las prácticas como esta, la gente pregunta, ¿pero cómo si la raíz es tan chiquita, no sé, unos milímetros, unos pocos centímetros, ¿cómo se desarrollan sistemas verticales de metros de los cactus? Primero les enseñé la primera transparencia, una de cartón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Esta es la raíz primaria y dejó de crecer, y puede aparecer la raíz lateral aquí mismo, que también va a tener crecimiento determinado, o puede aparecer más arriba, en este caso también apareció en la punta, o en este caso la raíz primaria está más larga, y la raíz lateral está más arriba, los raíces laterales pueden aparecer más arriba, pero con crecimiento determinado, estas raíces se van a juntar en una sola estructura, y ya no vamos a saber cuál va a ser la raíz primaria, cuáles van a ser raíces laterales. Entonces, esta pregunta ya la contesté antes de que la hicieran. Y seguramente ustedes conocen bien este trabajo, porque la mayor parte de los autores vienen de este instituto, y aquí les muestro solamente los cuatro subfamilias de Cactáceas, entonces, esto ya les enseñé más en detalles, y en el trabajo del año 2013 solamente hicimos unos poquitos problemas para los otros tres subfamilias, ahora estamos más revisando, durante estos años viendo más cosas, en noticias en realidad estamos comprobando que la cosa es bastante diferente, pueden tener crecimiento determinado, pueden tener crecimiento indeterminado, también pueden vivir en zonas áridas, semiárridas, las cactuideas prefieren zonas áridas, muchas de ellas aquí se pudren por las ruedas, y los opusias, los nopalitos, se sienten bastante felices con todas las ruedas de la tarde, entonces parece que sí viene algo de tipo de crecimiento, de las raíces con posibilidad de resistir más agua, y les comento también a estas dos subfamilias, que son maiméneas, solamente tienen dos especias, periesquias es un grupo paraginético, y ahora les están tratando de llamar, las periesquias del sur les llaman más bien, siguen periesquias, y periesquias del norte ya tienen otro nombre, el de oente aqueos. Entonces, lo que les comenté, periesquias podemos ver, que el ministro sea Bota Rápido, podemos ver que plantas crecen, que en la raíz primaria crecen por más tiempo, y en raíces adventicias también pueden agotarse rápido en el sistema, o pueden crecer por más tiempo. Por ejemplo, una de las especias de esta subfamilia, D en la historia del sur, nos dio muchos problemas, este para germinar, les tratamos con tres horas de ácido sulfúrico concentrado, con una hora y media, todavía no germinan bien, y no se sienten bien, con tres horas germinan, y la raíz llega al fondo de la caja, ¿no? Entonces, este tipo de crecimiento, lo estamos documentando como crecimiento indeterminado. En mayoeñas, son dos especias nomás, ambas especias, las plantas se hiervan hasta el fondo de la caja, y siguen creciendo. Entonces, les estamos documentando como crecimiento indeterminado. De peresquias, les iba a poner en la mañana más fotos, para que no crean mejor, pero no les puse. De peresquia aculeata, tenemos muchas plantas que llegan al fondo de la caja de azbe, y siguen creciendo. Ok, entonces, como lo estamos documentando en raíces clareadas, cuando las plantas todavía tienen, mi estero, mi estero se agotó, las células más grandes con las puntas, tema y media, si de peresquia aculeata, nunca lo vemos. Ok, entonces, ya les había platicado de estas como 600 especies, que son como 80% de todos los cactus, que todas pueden tener crecimiento determinado, y muchas de ellas solamente encontramos el tipo de crecimiento determinado. En ocultas, les comenté que el crecimiento estaba más variable, pueden tener uno y otro, y son como 20% de todas las especies que existen, mayones no llegan a nada de porcentaje, porque son dos especies, y ambos tienen crecimiento determinado, aunque indeterminado, aunque viven en zonas áridas. y las periesquias del hemisferio sur, viven en zonas mísicas y tienen un crecimiento determinado. Con periesquia de hoy, de aquí estamos viendo, pero al parecer sí es un poco diferente de los periesquias del hemisferio sur, y está más cerca a este, a este, digamos, a estos planos de, a estas otras dos subfamilias, ¿no? Entonces, lo que vemos, que en periesquias y mayoreñas, el crecimiento es indeterminado, y después de que estas dos linajes se separaron de linajes, de onguncias y catorideas, por aquí parece, o se fijó en evolución, o apareció el crecimiento determinado. Ok, entonces es un poco de todas las fantasias, y a lo mejor una otra cosa, que incluso hay un dicho, que cada persona ve a sus alrededores de su propia campanaria, entonces hablando de campanaria de la raíz, a lo mejor que es lo que vemos, se desarrolló el tipo de crecimiento determinado, y radiación es bastante fuerte, ¿no? Especificación mucha, aparecieron muchas especies, las especies que viven en zonas áridas, aguantan el milí, pero tienen un crecimiento determinado, no pasaron después de dos, después de más de dos especies, y viven en una zona, y son muy muy enérgicas, viven en una zona muy particular en Chile, Argentina. Ok, y ahora pasamos un poco a los mecanismos, o regulación genética de crecimiento determinado. Obviamente nos interesa mucho, ¿cómo se regula este tipo de crecimiento, ¿no? Como una persona que es que no es genética, la carrera, me gustaría saber más, qué es lo que está pasando. Y hace pocos años, era muy difícil, hace unos 10 años, casi todas las secuencias moléculas, nucleotínicas de cactus, eran para sistemática molecular, porque a lo mejor ustedes usan más esas secuencias, pero no nos sirven mucho para saber cosas de mecanismos genéticos. Entonces empezamos a trabajar con la especie que les estaba mostrando, los telocerios comodos, con un método que ya se fue a la historia, que es cifredación suprantiva, con el telocerio de supresión. A su momento era un muy buen método, ahora ya no está. Y esta es la pactaza, entonces tenemos serios que fotos al principio y al final del siglo XX, demostraron que para esta especie de 100 años es nada, casi no cambió de tamaño, casi no aparecieron brotes nuevas, ramas nuevas, pero si se acuerdan, su raíz crece de 2 a 3 días, y raíz de terocactos también crece de 2 a 3 días, pero para terocactos, 100 años es mucho, muchas de las plantas se desaparecieron. Entonces, en el mismo tiempo, en el mismo comportamiento de crecimiento de la raíz primaria, puede llevar a cosas bastante diferentes, ya como en mitogenesis. Pero aquí nos interesa entonces esta especie, porque sí podríamos tomar raíz en esta etapa, cuando todavía crecía, y en la etapa cuando no crecía. Entonces, estamos tomando las puncitas como de un milímetro, cuando todavía hubo un milistema, y la estamos llamando etapa inicial de desarrollar, y cuando ya no hubo el milistema, la estamos nombrando esta etapa terminal. No les voy a apuntar ni mucho de todo esto, pero damos bastante para publicarlo, pero encontramos algunos de los genes que sí pueden participar en desarrollo de la raíz primaria, en etapas de tránsito de desarrollo. Entonces, para estas genes, en la etapa terminal de crecimiento, cuando ya no hubo, miristelo, en este ensayo de RT-PCR, de PCR de tiempo real, aquí lo tomamos como uno, y entonces, todas estas genes son 2, 3, 4, 8, hasta 30 veces más grande, tienen abundancia de transcripto, hasta 30 veces más grande, en las etapas iniciales. Y en realidad, son cosas importantes, como facturas de transcripción, como de epigenética, facturas epigenéticas, que también van a decir dónde se transcribe o no se transcribe, unos genes que interactúan con RNAs, genes que participan en respuesta a hormonas, unas de metabolismo de membrana, pero que también en la, en la revidopsia se enseñó que sí son importantes, y esta que se expresó más, que más te gustó, inducida más veces en la etapa terminal, es una sinasa con repetición, es rica sin amor, lo digo ahora, porque me gustaría empezar a estar, este viene un poquito más tarde, porque nos decepcionó un poco después, en este proyecto. Entonces, mientras estábamos tratando de terminar todo esto, salían unas bonitas métodos nuevos, en GES, secreciación de nueva generación, o secreciación masiva, y entonces nos pasamos, a secreciación masiva, y pasamos a otra especie, que es pachicereos pregúnticos. Las dos especies son del desierto de Sonora, pero de esta especie, el hecho que es el técnico de Francisco Molima, que es un experto de colectar frutos, entonces enviando a tres estudiantes, podemos tener 100.000 semillas fácilmente, y solo el hecho nos puede mandar 30.000, tenemos muchas semillas, y además crece más tiempo, la raíz de esta captasea, entonces podemos tomar etapas iniciales, podemos ver etapas cuando todavía tienen el estimo, pero no crece tanto, y podemos tener una etapa terminal, y entonces entró Gustavo a hacer su doctorado, que esperamos que en próximos meses se vea la duda, y él hizo, o más bien purificó el enlace de estas tres etapas, que le dijo que, digo que aquí, en este milímetro de la que se hay, meristermo largo, y son las de rotación, aquí hay meristermo ya muy cortito, pero todavía hay, y aquí no hay nada de meristermo. No era el primero que empezó a trabajar con esto, ya estaremos trabajando en laboratorio antes de que llegó él, pero entonces cuando él llegó, con el ensambrado, obtuvimos este número de contes, casi 50.000, va a ser 40.000 contes, con un tamaño promedio bastante bueno, que es como más de 1.000 nucleótidos, y pues con características bastante buenas. Y solamente me gustaría demostrarles, para enseñar la historia larga de todo este proyecto, que primero lo secuenciamos solamente de un solo sábado, y con 89 nucleótidos, todavía no llegaban los métodos a estas, digamos, resoluciones, ahora es posible secuenciar más de 100 nucleótidos de ambos lados, de un fragmento más o menos chiquito, entonces el ensamblado está mucho más fácil. Empezamos a trabajar con esta, y también para comparación, un transcriptoma que se publicó en el año 2015, el concepto máximo era como una tercera parte, de lo que tenemos ahora, el concepto mínimo como la mitad, y como la mitad en el concepto general, y un poquito menos de los contextos en total. Entonces Mayra, una estudiante, empezó a trabajar con este ensamblado. Entonces, cuando ya casi terminaba Mayra su maestría, llegó Gustavo y pudimos comparar, entonces Mayra trabajó con una familia de factores de transcripción de espéritura, esto es lo que tuvimos en el primer ensamblado, en el segundo tuvimos ya UTRs, ambos UTRs, 5' y 3' y toda la experiencia cuantificadora. Para otro AXI tuvimos experiencia cuantificadora y un UTR mal ensamblado. Para el segundo tenemos todo, para otro AXI tuvimos también con UTRs, pero no tuvimos otra parte, aquí tuvimos UTR mal ensamblado, y este concepto de ambiente era genérico. Entonces, no publicamos nada de todo esto, y preferimos esperar para publicar mejor este segundo ensamblado. Bueno, eso es solamente para demostrarles cómo les estábamos viendo. Yo creo que no va a ser un poco correcto. Y pasamos a características del transcriptoma que tenemos ahora, ¿no? Entonces, obviamente, cuantos ensamblados el transcriptoma tenemos que ver para qué genes codifican. Y para este, existen varios métodos de anotación, y como siempre, con genes que codifican para proteínas, podemos anotar menos de dos terceras partes, es normal y es común. Entonces, de las genes que codifican proteínas, tenemos anotadas dos, un poquito menos que las terceras partes, incluyendo anotaciones como proteínas hipotéticas y proteínas expresadas que existen en otros bichitos también, ¿no? Y para demostrar que nuestra transcriptoma estaba bastante bien, estaba como completa, hicimos muchos análisis, o Gustavo les hizo, para ver que homólogos de todas las proteínas recortadas aquí en esta ergonomía de producción de señales de auxina, citocinina, gibrilina, ácido oxícito-equileno. Entonces, al menos un homólogo de toda, al menos un autólogo de todas estas genas, sí está ensamblado, ¿no? Y entonces, luego, en análisis de componentes principales, se vio que dos primeros componentes están responsables para más del 90% de varianza de muestras, que está bastante bien. y por aquí les enseño donde quedaron dos muestras de la etapa inicial, dos muestras de etapa intermedia, bastante cerquita, que se puede explicar porque ambas tienen tanta zona de esquemática como zona de elongación, y un poco más lejos las dos muestras, dos replicas biológicas de la etapa terminal. Estas, como vemos, están un poquito más lejos una de otra, le podríamos explicar porque para esta muestra colectamos plantas en diferentes etapas y podría ser que para una, en diferentes, más bien, edades, es la misma etapa que tiene mi estermo grande, pero podría ser que una muestra tiene más plantas córregas y otra muestra tiene más plantas giradas. Y luego, en este mismo plot, Gustavo adicionó datos procesados de un artículo donde se silenciaron transcriptomas de zona nois temática de albidopsis, entonces, zona nois temática, las tres muestras, de zona de elongación, las tres muestras, y la zona de diferenciación. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Está muy bonito porque nuestras puntas de la raíz, en realidad, quedan entre estas muestras. Están bastante cerca las muestras que tienen zona de estimática de elongación, quedan más cerca con las muestras de zona de elongación, pero también de zona de estimación. Y nuestras muestras de la zona de diferenciación quedan más cerca con la zona, la etapa terminal de los datos con la zona de diferenciación con las células diferenciadas de albidopsis. Se podría platicar muchísimo tiempo de todo esto, solamente me gustaría ahora aclarar que todas nuestras muestras están como en medio entre las muestras de células diferenciadas y de las células de las estimáticas. Lo que dice que estando aquí en la punta ya se portan como células diferenciadas, pero se acuerdan de su origen en la punta de zona de estimación. En la punta de la raíz donde estaba el mismo sistema. Lo más importante de todo esto es que patrones de expresión pueden ser comparados, patrones en carga de tapa y patrones de cada zona de albidopsis. Los programas transversionales que funcionan en una y en otra etapa. Ok, entonces ¿qué es lo que queríamos ver? Queríamos ver expresión diferencial de genes para tratar de entender si alguno de estos genes que se expresa diferente en la etapa inicial de la terminal de la enfermedad puede ser importante para el crecimiento determinado. Entonces aquí es la representación de los genes que están inducidos en la etapa inicial reprimidos en terminal o inducidos en terminal y reprimidos en... intermedia, intermedia y terminal. Estos son inducidos en terminal reprimidos en inicial y aquí están desde el principio hasta el final de desarrollo. Entonces son cerca de 1400 genes de principio al final y un poco menos genes de la etapa intermedia terminal. Aquí una cosa interesante que no esperamos ver es esta. No sé, creo que la mayor parte de la gente que está trabajando con biologías de desarrollo al menos yo y mucha gente con quien estaba platicando tienen esta percepción que cuando células están menos diferenciadas se expresan menos genes y cuando empiezan a diferenciarse más y más se expresan más y más genes. Entonces cuando estamos comparando las etapas intermedia y terminal sí vimos esto que aquí lo que está en boot entonces son los genes reguladas inducidas en la etapa terminal entonces estas genes están inducidas en la etapa terminal estas genes están inducidas en la etapa terminal inicial como que sí se inducen 10 veces más de genes cuanto la planta pasa a tener tiempo células más diferenciadas pero cuando comparamos la etapa inicial con la etapa terminal de desarrollo inicio y término de desarrollo de las células que es lo que vemos solamente hay como doble de los genes que se inducen como la mitad de toda esta cantidad de genes se va reprimiendo entonces nos interesamos en este proceso y revisamos los datos del mismo artículo que nos estaba haciendo Gustavo lo hizo y comparo también los genes que están inducidos aquí en la zona de diferenciación o de diferenciación de luz en elongación entonces mi sistemática inicio de diferenciación final de desarrollo para arabidopsis son como dos y tantos veces de diferencia ahora no les voy a platicar de pepino y luego si quieren me preguntan por qué tienen una cosa particular con desarrollo de raíces laterales en las ollas son como dos veces de diferencia en el arroz como dos veces de diferencia en el tomate hay menos de dos veces de diferencia y en el maíz son casi iguales el número de genes reprimidos y el número de genes inducidos en células desarrolladas entonces realmente esto era lo que no esperábamos y no es la percepción con creo no sé qué sienten ustedes pero nosotros no esperábamos sobre todo esto ok entonces creo que voy a vengar también esto no me va a parar mucho para poder reclacar de otras cosas adelante pero si hicimos este análisis de las categorías que están enriquecidas en la etapa inicial y obviamente cosas con DNA y diferenciación celular están más representadas y en las etapas posteriores están más representadas en las etapas cosas como autofagia como unas cosas metabólicas de transporte y luego entonces incluimos en el análisis etapas inicial y terminal y terminal aquí hay algunos de los perfiles de expresión representantes para los genes que tienen expresión diferencial en la etapa inicial en principio y en términos de desarrollo antes tuvimos como unos indicios que pueden existir algunos genes que cambian su expresión a nivel de tránscrito en la etapa intermedia pero aquí encontramos solamente un clúster menor de estos genes en realidad todos suben casi paulatinamente o no sé primero más lento y luego más rápido o bajan paulatinamente o primero bajan más lento y luego más rápido durante el desarrollo los que suben bajan hay mucho más que hacen unos brincos en su expresión y de verdad pensamos que de aquí vamos a sacar más para los anales en el futuro y no resultó así no sé qué tanto están haciendo cosas de abundancia de ver abundancia de transmitos por PCR en tiempo real pero me gustaría si pasaron un par de slides de transparencias en paquiseos sprinkle porque en realidad elegir las genes de diferencias son súper importantes para tener buenos resultados pudimos hacer más o menos bien el análisis con los cereos que ya publicamos pero desde entonces que ya empezamos a tener algunas diferencias de patricereos tuvimos problemas y tuvimos estos problemas hasta que elegimos buenos genes de diferencia entonces para elegir estas genes de diferencia ¿qué es lo que hicimos? utilizamos un artículo que tiene un catálogo muy grande de genes de diferencia para albidopsis entonces en este artículo demostraron niveles de transcritos para estos genes en muchos tratamientos en muchos órganos y demostraron que muchos de ellos incluso dan como unas sugerencias usar estas u otras entonces lo que hizo Gustavo es Viva eligió de estos genes los que tenían expresión más parecida en las etapas de desarrollo de la raíz y de estas elegimos algunos que tienen expresión más parecida en el desarrollo y de ellos elegimos unos tres primero a Viva de hecho empezamos a trabajar con este con los cereos también y con los cereos nos estaban dando muchos problemas con muy bajita expresión entonces siempre lo abandonamos y fuimos a otros genes de diferencia creanmente lo platico porque el día de hoy incluso existen muchos artículos que dicen elegimos estos genes de diferencia así y así esto podría ser una comunicación local entonces ya teniendo estos genes de diferencia por aquí en esta graficita están todos los que estaban en la transparencia anterior y estas son las tres que utilizamos y con estas genes de diferencia pudimos digamos entre comillas validar expresión o nivel de nuestros transcritos en los paquetserios en la etapa inicial intermedia y terminal utilizamos los mismos genes que estábamos utilizando para estelocereos y les dije que iba a regresar a esta sinaza que parecía que bajaba muchísimo en desarrollo y resultó ser que en particular se ensamblaron dos transcritos que se amplificaron con el mismo par de oligos y daban el mismo peso molecular uno con expresión diferencial y otro sin expresión diferencial entonces lo dejamos fuera ya no nos sirve mucho para demostrar que todos los estos son los tres genes de diferencia un gen también que no cambia expresión tuvimos una tendencia un poco diferente para este gen subía un poco más aunque no era de expresión diferencial subía un poco menos bajaba un poco en datos de renace no entonces este gen lo que no se cortó exactamente igual como los otros genes que nos confirmaron bastante bien o validaron con otro método que nuestro método que en realidad es más sensible funciona bien y realmente lo que nos interesa más es saber cómo se regulan este tipo de crecimiento ¿no? cómo podríamos llegar a ver la regulación genética o los mecanismos monocularios por los datos que ya existen ¿no? uno de los caminos es llegar por los datos existentes entonces utilizamos un lo que en inglés se llama GRN es Gene Regulatory Network ¿no? entonces es una red regulatoria una red genética regulatoria nosotros no podemos hablar de genes porque no tenemos genes solamente tenemos transcritos entonces la estamos llamando una red regulatoria transbucional ingerida con los trabajos con este trabajo en la red dos entonces aquí que es lo que tenemos el tamaño de la dona es expresión relativa no la más se expresa algún gen más grande es la dona y la parte en azul es expresión en etapa inicial y en la parte amarillo es expresión en la etapa terminal entonces en esta red si claramente existen los módulos de antes llamadas facturas de transcripción mutativas short truth incluso su nombre short truth dice que la raíz de esta planta de erbidoxis es pequeña ambos tienen problemas en centro que hay 76 de las iniciales y pierden el ministerio entonces antes se llamaban factores potativos de transcripción aunque sería que no se conocía que unan adenia y ahora sabemos que son por factores de transcripción porque este es que es el factor de transcripción el que se une a DNA y ellos forman completas con este factor de transcripción y hacen cosas muy diferentes en diferentes residuos participan en mantenimiento del sistema adecuado encontramos que nos prepara de que viendo un poco el tiempo adecuado nos platico mucho para que tengamos tiempo para otros proyectos además que lo cumpliremos en los 70 años y encontramos otras genes que son importantes para mantenimiento del sistema pero se expresan a niveles muy bajísimos entonces este es un buen punto de partida para un análisis funcional que podrían hacer como si en algún momento alguien se anima y entonces ya tenemos nuestro transriptoma como seguramente saben también lo que no se imaginaba el mundo científico hace 20 años es que los micro hernia tienen el papel importantísimo en regulación de abundancia de transcritos de expresión de los genes entonces después de terminar su maestría cambió de proyecto y ahora está tratando de unir los micro hernias a lo que ya tenemos conocido para eso se hizo una secuenciación que se llama entonces aquí están las plantitas solamente de etapa inicial y de etapa terminal en este caso utilizamos y luego les voy a platicar más adelante si utilizamos también de gradoma de todas estas etapas y más de plantas más grandes que tienen otras raíces como bien también todas estas raíces no solamente no tienen raíz primaria pero también raíces laterales y estas raíces laterales de partice de particular generalmente no salen de aquí sino de partes más arriba ok entonces los micro hernias son moléculas principalmente de 21 par de bases y en plantas existen muchísimas moléculas que se llaman hernias pequeñas de interferencia ahora es hernias que la mayoría de ellos son de 24 pares de bases entonces nuestras hernias son están bien tenemos estos espijitos esperados esperados y no sé qué tanto saben de diferencias entre micro hernias y hernias pequeñas de interferencia hernias pequeñas de interferencia vienen de hernias de doble cadena siempre y micro hernias vienen de los genes que en animales pueden estar todavía en tronas y se llaman mil tronas en plantas solamente son 200 mil y entonces el precursor el hernias de una sola cadena se tiene que formar una estructura de tallazo donde hay hernias de cadena entonces también a diferencia de los animales altos cortes cortes de toda esta estructura van a ocurrir con una encima de ese y y otro corte que va a formar la estructura microRNA y su estrella en plantas ocurren ambos en núcleo y ya luego entonces microRNA está en el complejo risk llega a su RNA mensajero y corta casi siempre este mensajero a diferencia de los animales que nos permita hacer más análisis afortunadamente para la gente que trabaja con plantas biogénesis y robert de microRNA es así ok entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? identificamos las RNA conservadas para esto utilizamos una base de datos que está almacenando todos los microRNA de todos los bichos y era 21 como 5 años hasta este abril en este abril salió 22 pero tenemos entonces identificadas por homología microRNA conservadas y luego para identificar unas microRNA novedosas utilizamos transcriptoma que ya se había ya se produjo recientemente utilizamos las lecturas huérfanos de este transcriptoma les volvimos a ensamblar y volvimos a utilizar casi todos porque esta estructura podría ser una lectura de nosotros o dos lecturas juntas y entonces existe un programa al que podemos meter transcriptoma este transcriptoma doble todas las lecturas de RNA y va a acomodar microRNA y las otras lecturas a la posible secuencia de un posible precursor y entonces les comenté que en plantas mi proRNA llega a un lugar y por ese junta con RNA mensajero blanco por homología y corta siempre en el mismo lugar entonces siempre se corta por aquí y entonces esta la podemos utilizar podemos usar una enzima entonces RNA va a estar de aquí para abajo podemos utilizar una enzima que corta unos nucleotidos 20 o 40 más abajo y deja extremos rasurados podemos poner adaptadoras y secuenciar estas secuencias y aquí vamos a saber por dónde se cortó el mensajero entonces qué es lo que hizo no era en su primera parte de primera mitad de doctorado utilizó transcriptoma como les dije también le puso integró microtranscriptoma e integró datos del transcriptoma entonces secuenciamos esperamos que se corte para acá se secuencia esta parte y entonces aquí podemos encontrar los blancos y esto lo hace un programa que se llama clima ok entonces Mayra hizo todo esto y para el tutorial del semestre anterior presentó el borrador de artículo y el 7 de noviembre del año 2017 sale un artículo que muestra unos genomas de diferencia unos genomas de diferencia para cuatro patos incluyendo nuestro pacificero es pringles y una teresca entonces en realidad no era ganar el artículo pero si realmente decidimos que no lo íbamos a publicar sino aunque esta genoma está en más de 171 pedacitos y el pedacito más chiquito es más chiquito que mitad de nuestro transcripto más chico decidimos utilizar estos datos para nuestro proyecto y si entonces sí funcionó entonces antes tuvimos todo esto y adicionamos como 200 secuencias más de 200 secuencias posibles de los microRNAs que nos podrían decir más de regulación en la punta en el éfice de la raíz de nuestro cartón entonces todos estos datos se utilizaron para hacer análisis de grado 11 que también se llama Parallel Analysis of RNA M entonces todo este análisis paralelo podemos verlo y solamente les muestro algunos de los microRNAs que van algunos blancos para unos microRNAs conservados tenemos unos blancos reportados para otras plantas y unos blancos blancos nuevos y también tenemos unos blancos que ni siquiera estaban anotados hasta ahora que no sabemos podrían ser unos transcritos que son linaje específicos que son específicos para las cartaxias y en realidad como ya casi no me quedó tiempo este me gustaría terminar solo sin poner una transparencia decir que también nos gustaría mucho en esta etapa adicionar posibilidad de transformar los cartos antes íbamos por una vía de intentar detener raíces regeneradas de los callos ya les enseñé que estos raíces también tienen crecimiento determinado ahora entró un estudiante de maestría que de hecho hizo todavía no se titula de licenciatura de aquí y entonces él está trabajando por ahora tiene montado sistemas de generación de los turbinicarcos de una de las especies de turbinicarcos y esperamos próximamente poder transformar los turbinicarcos que pueden dar semillas como en dos o tres años de su litra igual como van y entonces tener ya el sistema para ver más bien para hacer análisis funcional a nivel de evidencias en los actos por ciclos de vida cortos y entonces me gustaría darles conclusiones de dos partes sin mi problema por ahora todavía entonces que es lo que vemos que el crecimiento determinado de la raíz primaria aparece aparentemente apareció o se fijó en la relación después de que las ramas ordinales de captoideas con opulcias y mayueñas con terespias se separaron unas de otras aunque si vieron el artículo de transcriptomas de cariofinales de España entonces ahí sí ya se están muriendo las mayueñas en transcriptoma completa que no está resuelto muy bien con los árboles por los géneros particulares en realidad esto los que estamos más o menos cerca de cartaces y ustedes del instituto de ustedes tienen muchos de trabajos la sistemática molecular de cartaces es una cosa muy difícil hasta ahora hay muchas líneas para aqueléticas unas géneros también unas especies de diferentes límites y se están cambiando sobre el tiempo pero bueno al menos esto es lo que vimos con el artículo que salió de aquí con cirugénea molecular que salió de aquí en 2011 y al parecer en capoeleas y opuncias opuncias de ideas este tipo de crecimiento está relacionado con suávitas áridas y otras conclusiones les voy a decir solamente algunos de ellos que tenemos entonces un transcriptoma bastante bueno que a diferencia de nuestro transcriptoma anterior ahora si nos permite hacer mucho más cosas y así vimos que los programas específicos transcripcionales están operando en diferentes etapas de desarrollo en el mismo lugar en la mera puntita de la raíz primaria y entonces también podemos ver que mientras la raíz primaria va avanzando en su desarrollo su estado transcripcional parece más a la zona de inundación y luego a la zona de diferencial de arabidosis de prioridad que les practiqué hoy y pues también lo que podemos ver como las estados de transcripción de la zona de diferenciación y de etapa terminal son muy parecidas y lo vimos con muchas hielas particulares que el ápice de la raíz primaria cuando ya no tiene mi estema es muy muy funcional no tiene mi estema para morir si ya no tiene mi estema para dejar a plantas sobrevivir entonces ya les comenté que Giosy fue el primero que demostró este tipo de crecimiento en los gatos es el líder académico del grupo en que estoy trabajando les presenté trabajos de Mayra y de Gustavo y dos técnicas académicas Selene y Marcela participan mucho en este trabajo y algunos colaboradores de Estados Unidos de Brasil y de Argentina y obviamente hay que agradecer a DAPAN y a Formacy para las agencias que nos dan dinero y me gustaría nada más para aprovechar que en el instituto de nosotros existe una revista de divulgación si les interesa algo de biotecnología o de qué estamos haciendo en el instituto se puede bajar cualquier número incluso creo que se puede inscribir si quieren tener la revista en el papel muchas gracias bueno tenemos tiempo para una o dos preguntas cortitas y luego hay que pegar si quieren preguntarle algo más a la ponerte muy interesante la plática alguien ha estudiado las raíces de las euforbias de la miglia de Sudáfrica que son íntimos super áridos hay otras cosas en realidad no es el análisis digamos tan particular de la planta de semilla pero si estaban viendo raíces de euforbias no hay tanto detalle digamos en la semilla al parecer sigue creciendo como las de teresquias y como las de mayoreñas como que tienen forma de vida parecida pero en realidad muchas cosas diferentes muchas gracias Silvana me basada en la biopsis de que había en uno de los hubs de tu red estaba STM que es un gen que es de identidad del sistema apical del brote ¿qué hace ahí en la raíz? hay una de las cosas que podría decir que en esta red la mayor parte de los modos lo tenemos con un bidireccional porque lo que tenemos que ver tenemos que ver los ortólogos estos ortólogos son puntativos porque estos ortólogos les estamos viendo por mejor homología no por mejor grado de homología más alto entonces enviamos enviamos primero el nodo o el género la secuencia de a el bidireccional al transcriptor de cartos y llegamos a una de las secuencias y esta secuencia la enviamos de nuevo a el bidireccional y tenemos que sacar lo mismo entonces en la mayor parte si se sacó lo mismo pero en algunas si se sacó otra cosa en realidad al menos en SPN si se expresa también en ministerios laterales en ministerios de embrosamiento podría ser que se expresa ahí también podría ser que es otro o más probable que es otro autólogo que no es el bidireccional sino lo tenemos unidireccional podría ser gracias les estamos tratando de depurarnos que no se expresan que tienen las varias tres claves una pregunta alguien estudiado la parte clave del crecimiento determinado que es la regulación de reservas troncales o sea el nivel más celular más que todo el trozo de punta de raíz pues la clave sería estudiar qué le pasa a células troncales y cómo es que ocurre esa regulación sería la pregunta si si en la radiodopsis hay bastante trabajos seguramente como ahora ya antes se llamaron como dije células iniciales y precisamente para sacar dinero más fácil para no sé de conocimiento de cátedra conocimiento se puede sacarlo con células troncales pero no con otras cosas no entonces existe este centro centro que dice entre unas células que no se dividen en la radiodopsis son muy muachitos como cuatro o cinco células en la ispora y las células troncales están alrededor de estas células son adiocentes y el centro adiocente manda señales para que estas células no se diferencian entonces más o menos se sabe digamos qué es lo que tienen que hacer estas células troncales que es que se expresan en el centro adiocente que cuando no se expresa por ejemplo el centro adiocente no se mantiene se pierde entonces las células iniciales ya no aportan nuevas células al mixtemo y el mixtemo es algo y el mixtemo entonces en realidad si lo que se hace en el epidopsis los pasos principales de manipulación que tienen facturas de transcripción son los que están afectando a los células troncales siempre que entre y por entre los troncales porque siempre que entre ahora lo llaman nicho de células troncales también para utilizar el idioma de los animales y en esta especie sudamericana donde hay los dos tipos de crecimiento de determinado e indeterminado esto se debe a variación fenotípica en las poblaciones o al mismo individuo dependiendo de las condiciones ambientales puede disparar uno u otro porque si hay variación genética esa sería la clave para estudiar el control de todo esto si esto a lo que queríamos llegar y a lo mejor Ulises ya está llegando mejor en algunas partes de este con las plantas que tuvimos las de argentina les trajeron de argentina a brasil entonces de allá tenemos semillas todas tenían crecimiento indeterminado pero de las plantas de brasil de las que tenemos semillas pero no germinan y tampoco germinan en brasil pero terminaron un tiempo antes tuvimos al parecer de las mismas plantas tanto las que no se desarrollan en la raíz primaria como si se desarrollan por tiempos largos y compré una fruta de esta en brasil también de pita amarilla que es que los serían negalantos y tenemos plantas y les quería poner pero no me dio tiempo en la transparencia que parece que si del mismo fruto de algunas semillas la raíz está más larga y llega al fondo de la capra y ahí pensamos que es crecimiento en determinado y en otras se queda como 3-4 centímetros entonces del mismo fruto podemos tener uno del otro que no nos conviene mucho porque no les podemos distinguir en las etapas cuando queremos ver las diferencias pero pero bien si colaboramos en la pregunta cuando dices bueno ya tenemos tiempo para las preguntas pero hay un ratito para que hablen con los ponentes si quieren dar dudas o preguntas adicionales mientras vamos a buscar cómo sea no hay más muchas gracias de la gente gracias a todos gracias